Música Pues es una feria de cooperación con 55 ex-emigrantes en los que participan desde organizaciones de la sociedad civil, ayuntamientos, universidades, el gobierno de El Salvador y por supuesto todas las agencias de cooperación de los estados miembros de la Unión Europea y la propia Unión Europea que es un socio de cooperación importantísimo en El Salvador estamos muy contentos de la participación, estamos muy contentos de ver tantos jóvenes que están participando hoy aquí. Nosotros podemos comunicar lo que estamos haciendo, El Salvador puede comunicar lo que está haciendo y lo que siempre insisto yo, de que se trata de una cooperación recíproca. Trabajamos juntos para objetivos comunes y esto es lo más importante. Y significa también que los estudiantes, los que buscan oportunidades de cooperación pueden conocer y saber más cosas sobre lo que es Europa, lo que hace Europa y lo que podemos hacer juntos más y mejor. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida.